Más de 30 horas de angustia e incertidumbre vivieron Ernesto de la Torre y su familia. Fue detenido en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por una maleta con cocaína a su nombre. Venía de Argentina donde vacacionó con su novia en un vuelo de la línea chilena LAN con escala en Lima, Perú. Simplemente manipularon el equipaje en mi vuelo de conexión. Estaba repleta de cocaína. Había 23 paquetes de cocaína. Llegó el domingo a las 2 de la tarde y junto con su novia se dispuso a recoger su equipaje. Solo encontró dos de las tres maletas que documentó. Le faltaba una color rosa. La reportó. El personal del aeropuerto encontró una color negro a su nombre. Al reclamar mi equipaje salió otra maleta que no las habían pasado por la banda. Estaba puesto en otra maleta con mayor peso y el sello estaba violado. Su padre lo había ido a recoger. Pasaron como dos horas o tres horas cuando me dicen, no, papá, es que sabes qué, me están achacando una maleta que no es mía y que tiene droga. Hay que ir a morir. Con el apoyo de su familia comenzaron su defensa. Buscaron un abogado e iniciaron una campaña en las redes sociales que fue determinante. El señor entregó una maleta, la aerolínea recibe una maleta y llega otra. Qué lamentable porque hoy fue droga y la pregunta que nos hacemos es, y si hubieran llegado explosivos, armamento, ¿quién es el responsable de supervisar lo que pasa atrás? El caso aún no termina. El proceso sigue abierto y falta por encontrar su verdadera maleta. Vamos a continuar con una ampliación de declaración del indiciado que felizmente ha obtenido su libertad en este momento. Ernesto ya se veía preso, como la maestra Ángel de María Soto, ahora recomienda a los turistas no perder de vista su equipaje. Es muy preocupante porque le puede pasar a cualquier persona, a cualquier persona le puede pasar. Entonces, yo lo único que les recomiendo es que sus equipajes los tengan bien identificados. Si viajan, no les cuesta nada tomarle una foto a sus equipajes, registrar sus pesos. Las investigaciones ahora se enfocan en el aeropuerto de Perú. La Procuraduría General de la República busca la cooperación internacional para detener esta red de traficantes que desde el 11 de julio pasado, cuando fue detenida la maestra Ángel de María Soto, se tiene registro de por lo menos tres casos. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40. Gracias por ver el video.